Lo que en el arte yo soy, y lo que me identifica Lo que en el arte yo soy, y lo que me identifica Me llena y me dignifica, mira, mira, mira Y me ubica donde estoy, porque de veces que voy así Lo nuestro que es primero, compagino lo que quiero Con lo que jurar me atrevo, que en mi carrera la debo Bueno, la debo y al culito no lo quiero Compagino lo que quiero, con lo que jurar me atrevo Bueno, me atrevo, que en mi carrera la debo y al culito no lo quiero Me parece tan correcto, dar de mi tanta bondad Me parece tan correcto, dar de mi tanta bondad Y ofrecer sin mezquindad, que lo que hay en el intelecto Me da la gente su afecto, y yo a cambio la expresión Una armónica pasión, para el agrado de todos Un rándolo de este modo, ay de este modo Y entre canción y canción Una armónica pasión, para el agrado de todos Bueno, de todos, borrándolo de este modo Y entre canción y canción Para orgulloso y viajero Donde se lleve sentir Mi tarea es repetir Que lo nuestro es lo primero Que elogiaré lo que quiero Que elogiaré lo que quiero A ustedes por soberanos Que elogiaré lo que quiero Que elogiaré lo que quiero A ustedes por soberanos Que no se extienda sus manos Y no dice dónde y cuándo Ay, dónde y cuándo Porque te juntan tirando Y un ente cambiando hermanos Vamos en el alba Y ponga cuidado Y un ente cambiando hermanos Nuestra música es su cosa Nuestra música es su cosa Motivos son de respeto Y el público que es discreto Y el público que es discreto Le da su apoyo y lo goza Merece estar en la hermosa Merece estar en la hermosa Admiración por ser quien Nos cargan en un va y ven Nos cargan en un va y ven De un estable paradero En un mundo joropero En un mundo joropero Donde ellos viven también Y en un mundo joropero Hay joropero Y en un mundo joropero Donde ellos viven también El número uno Es el túnel El que nos sube Y nos baja Yo soy amigo del mar Y también de la montaña El que vaya a mi cabaña El que vaya a mi cabaña Ven a un hermoso lugar Yo soy amigo del viento Y de la fuerza del río Soy amigo del rocío Soy amigo del rocío Que empapa mi pensamiento Amigo del sentimiento De la alegría y del pesar Amigo del sentimiento De la alegría y del pesar Amigo del transitar Del pescador y los peces Amigo del transitar Del pescador y los peces Amigo del transitar Del pescador y los peces Pasen años, días o meses Yo soy amigo del mar Soy amigo del cantar Que emite el avenzuelo De la tierra y el subsuelo De la tierra y el subsuelo Del fruto y su madurar Soy amigo del cantar Que emite el avenzuelo De la tierra y el subsuelo De la tierra y el subsuelo Del fruto y su madurar Amigo en particular, de insectos y plantas extrañas Amigo en particular, de insectos y plantas extrañas Del melado y de la caña, la pobreza y la fortuna Del melado y de la caña, la pobreza y la fortuna Del melado y de la caña, la pobreza y la fortuna De las fases de la luna, y también de la montaña Soy amigo de la vida, hay de la vida pero también de la muerte Soy amigo de la vida, anda la vida pero también de la muerte De la infortuna y la suerte, anda la suerte de las bajas y su vida De la infortuna y la suerte, anda la suerte de las bajas y su vida Yo a todos le doy cabida, yo a todos le doy cabida, valorizo la patraña La patraña, el licor y la migraña, son parte de mi existir Pone cuidado y el licor y la migraña, son parte de mi existir Son parte de mi existir, eso lo puede decir el que vaya a mi cabaña Eso lo puede decir, eso lo puede decir el que vaya a mi cabaña A mi cabaña soy amigo del presente, del pasado y del futuro Soy amigo del presente, del pasado y del futuro Del futuro, de la claridad y lo oscuro, del animal y la gente Y que del borracho impertinente Que del borracho impertinente Borracho impertinente, soy un amigo ejemplar No tiene pa' que buscar, no tiene pa' que buscar en otra parte un amigo No tiene pa' que buscar, no tiene pa' que buscar en otra parte un amigo Allá donde yo le digo, allá donde yo le digo, verá un hermoso lugar No tiene pa' que buscar, no tiene pa' que buscar en otra parte un amigo En otra parte un amigo, allá donde yo le digo, verá un hermoso lugar Desde el día en que te miré, en un corojo bailando Desde el día en que te miré, en un corojo bailando Y en mi mente fui grabando, en mi mente fui grabando, en mi mente fui grabando Lo que yo encontré Tan sorprendido que de ver, que me quedé enamorado Eso fue porque a mi lado, que tanta belleza miraba Ay, miraba que se me salía la baba, como un toco en amor Que le pregunte señorita, que le pregunte señorita ¿De dónde y dónde vive? Le pregunte señorita, ¿De dónde y dónde vive? Si en su casa me recibe, yo iré a hacerle la lucha Si en su casa me recibe, yo iré a hacerle la lucha Es que usted es tan bonita, que me ha dejado prendado Nunca pensé ser casado, pero como usted lo haré Nunca pensé ser casado, pero como usted lo haré Ay, lo haré, porque al mirarla quedé Que con un toco enamorado En mi mente no se quita La imagen de esa mujer La imagen de esa mujer Creo que esto puede ser Amor a primera vista Amor a primera vista Y a Santa Marta bendita le ofrecí un melón rosado Le ofrecí un melón rosado Y a San Antonio volteado Y a San Antonio volteado lo amarré con San Miguel Con San Miguel, porque estoy de esa mujer Como un tonto enamorado Pongan cuidado, porque estoy de esa mujer Como un tonto enamorado Cada vez que pienso en ella Cada vez que pienso en ella Yo me pongo como un loco Yo me pongo como un loco Es que pienso que es mi poco Es que pienso que es mi poco Es que es bonita y bella Que se parece una estrella No, 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 no Que se parece una estrella Que se parece una estrella Que se parece una estrella Que el rey del cielo ha mandado Ay, pero qué bueno Ay, pero qué bueno Que el rey del cielo ha mandado La, 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 la Creo que ya cuenta se ha dado Que aquí hay un ser que la vela Y aquí hay un ser que la anhela Y por ella te desvela como un tonto enamorado Y por ella te desvela, y por ella te desvela como un tonto enamorado Mi marquito del amor, lo tengo en el puerto ahorita Salgo para Margarita, por un mes a lo mejor Conmigo se va Leonor, y su sobrina Soraya Para lucirme en la playa, como todo un seductor Voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando Voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando Conmigo también se va, la que era mujer de poco La hermana de Juan el Loco, y la tía de Nicolás También me voy a llevar, a Rosa la peluquera Marieta de Pancho Herrera, y con unas siete más Voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando Hoy voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando Todas se divertirán, porque soy el que las lleva Todas las he visto de edad, y yo me he visto de edad Por supuesto me darán, lo que el cuerpo necesita Y si no me curo ahorita, la pico otro gavilán Voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando Voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando Que divina es navegar, salvando bala más bella Y si uno es algo de ella, provoca hasta dibujar Con el piso de crear, la silueta de un bebé Así te digan después, mi papá piso en el mar Voy navegando en mi barquito, en mi barquito Voy navegando con mis amores, la vida voy disfrutando ¡Aún lo dijo una vez! Con voz de sabiduría El que siembra fantasía, eso cosecha después No puedo decir quién es, pero un amigo sembró Su semilla y la regó Con agua de desengaño Su semilla y la regó Con agua de desengaño Y al cabo de algunos años Solo espinas cosechó El tiempo te va diciendo El tiempo te va diciendo en dónde está la razón Y te va llevando al sol de lo que vas decidiendo Poquito a poco vas viendo Poquito a poco vas viendo con asombro el resultado De todo lo que has sembrado De todo lo que has sembrado Para bien o para mal De todo lo que has sembrado Para bien o para mal Y un día como es natural Y un día como es natural Comen lo que has cosechado Jamás podrás evadir A la justicia divina Si obras mal será la espina Que mañana te va a herir Jamás podrás evadir No señor a la justicia divina Si obras mal será la espina Que mañana te va a herir Deberías un perseguir El bien en donde se halle Sin permitir que desmaye El buen rumbo de la vida Sin permitir que desmaye El buen rumbo de la vida Porque hay un Dios que no olvida Hay que no olvidar que ni pierdes ningún detalle Sin permitir que desmanque el buen rumbo de la vida Porque hay un Dios que no olvida Hay que no olvidar que ni pierdes ningún detalle Que lindo es ver en los tuyos toda expresión de armonía Y que te digan un día, y que te digan un día que eres motivo de orgullo Que lindo es ver en los tuyos toda expresión de armonía Y que te digan un día, y que te digan un día que eres motivo de orgullo Yo por ahí pería el sin tuyo, yo por ahí pería el sin tuyo Y aunque de humano errar, aunque de humano errar Lo correcto es preservar y a toda costa el amor Lo correcto es preservar y a toda costa el amor Y el verdadero calor tan sublime de un hogar Vamos, vamos y el verdadero calor tan sublime de un hogar El tiempo pasa y te deja, el tiempo pasa y te deja Se vuela de lo que fuiste, eh, eh Se vuela de lo que fuiste y aquello que construiste Y el tiempo te lo refleja Así, así ponga cuidado y el tiempo te lo refleja Te lo refleja Y entonces la moraleja te descifra cual complejo No, 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 no Imposible será y tu vida acabará durmiendo entre un carro viejo Vamos, vamos y tu vida acabará durmiendo entre un carro viejo Acuérdate que la realidad de la vida es que si siembras odio cosechas rencor Así que el tiempo se encargará de cobrarte toda tu deuda Mal padre Yo creo que lo mejor para vivir felizmente Es ser dulce y complaciente, es ser dulce y complaciente y no ser maltratador Yo creo que lo mejor para vivir felizmente Es ser dulce y complaciente, es ser dulce y complaciente y no ser maltratador Gracias a Calla Protector Yo por ese rumbo doy Y puedo afirmar que soy Feliz a punta de amor Soy feliz, yo soy muy feliz contigo Sinceramente te digo que eres todo para mi Lo mejor que me ha pasado es la vida que es estar así querida Feliz a punta de amor Soy feliz, yo soy muy feliz contigo Sinceramente te digo que eres todo para mi Lo mejor que me ha pasado es la vida que es estar así querida Feliz a punta de amor Feliz a punta de amor Tener así que no añora Una esposa, una esposa, una esposa, una esposa en un hogar Que sea sincera y leal, que sea sincera y leal Una esposa, una esposa, una esposa, una esposa en un hogar Y excelente, una esposa en un hogar 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 Que sea sincera y leal Que sea sincera y leal, que sea sincera y leal Muy amable con la gente Muy amable con la gente, muy amable con la gente Soy feliz, yo soy muy feliz contigo Sinceramente te digo que eres todo para mi Lo mejor que me ha pasado es la vida que es estar así querida Feliz a punta de amor Le doy gracias al señor Que me dio tan buen destino Y me condujo al camino Y me condujo al camino De un hogar encantador Le doy gracias al señor Que me dio tan buen destino Que me condujo al camino, que me condujo al camino de un hogar encantador Con un metro alagador, que demuestra su cariño Y en sus brazos como un niño, me da cariño y calor Soy feliz, yo soy muy feliz contigo, sinceramente te digo, eres todo para mí Lo mejor que me ha pasado en la vida, que es estar así querida, feliz a punta de amor Soy feliz, yo soy muy feliz contigo, sinceramente te digo, eres todo para mí Lo mejor que me ha pasado en la vida, que es estar así querida, feliz a punta de amor